¿Qué es un video para no entender? ¿Qué es un video para no entender? ¿Cuál es su precio? ¿Puedo ser cualquier opinión? Ya no sé qué creer No sé lo que vivir así Y hacer un cerrado es su misión ¡Puedo hablar de odio! ¡Venga para el dolor! ¡No cuides problemas con soluciones! ¡Cuando tu llores! ¡Suscríbete al canal!